Bueno, y desde hoy cientos de guatemaltecos visitan los cementerios para llevar ofrendas a sus seres queridos. Guatemaltecos se preparan para este primero de noviembre, fecha que conmemora a todos aquellos seres queridos que partieron a una vida eterna, pero son recordados y honrados al visitarlos en el cementerio, con unas bellas flores, coronas y candelas para presentar como regalo. Según las leyendas que contaban los abuelos, el 31 de octubre, al caer la noche, los espíritus regresaban a buscar su cuerpo y merodeaban por el frío del onceavo mes. La familia, en lugar de sentirse temerosa, realiza una fiesta de bienvenida para aquellos que se extrañan, honrando la vida de los difuntos. Los chapines degustan de un delicioso plato de fiambre blanco o rojo y un rico postre de ayote en miel, así como la preparación de tamalitos blancos, tiempos de comida donde se comparten con la familia y acostumbran de hablar sobre momentos especiales que vivieron con aquella persona que ya pasó a mejor vida. Otra tradición en este día es el vuelo de barriletes gigantes, tradición principal en Zumpango. Según los creyentes, esta pieza de papel se eleva por el viento característico de la época, mostrándoles el camino a las almas. El primero de noviembre es uno de los festejos más conmemorados en Guatemala y que se ha propagado por todos aquellos que residen en otros países. Bueno, y hay quienes llevan flores a los panteones de sus seres queridos, pero hay otros que prefieren llevar música. Esto está cobrando augeo. El Día de Todos los Santos es común ver en los cementerios y frente a tumbas y panteones que muchos recuerdan a sus seres queridos con música de mariachis. Notas de las canciones como Amor Eterno del Desaparecido Juan Gabriel o Nadie es Eterno en el Mundo de Antonio Aguilar son de las más solicitadas por los deudos. Muchos recuerdan a su querida madre, otros a sus amigos cercanos e hijos. En el Cementerio General de la Ciudad Capital, los hombres de charro y guitarra en mano ofrecen canciones que harán recordar a más de uno por aquel ser querido que ya partió. Es así como los asistentes a los camposantos comparten en familia aquella canción que una vez formó parte de la familia.